hola chicos chicas soy france de solo rueda y ya tenemos el nuevo teberan fighter mini muchos de vosotros ya habréis visto el vídeo de la fábrica de teberan como sabéis estuvimos en semana santa visitando las diferentes fábricas de patinetes en china y una de las marcas que más nos sorprendió fue teberan ya que hacen unos patinetes realmente alucinante pues como pudisteis ver en este vídeo ya hicimos una pequeña introducción del fighter mini también hicimos un pedido de los plates mini los cuales ya llegaron y están siendo top ventas este verano y hemos recibido el último contenedor del fighter mini un patinete realmente alucinante el teberan fighter mini no tiene nada de mini porque son dos ruedas de 10 x 3 de ancho con unos frenos hidráulicos de 140 milímetros cada disco además dispone de dos motores de 1000 vatios cada uno dando una potencia máxima de hasta 3000 patios las controladoras tienen una salida de hasta 25 amperios de potencia y tenemos la versión de la batería de 20,8 amperios que te puede dar una autonomía de 45 hasta 75 kilómetros como sabéis la autonomía es muy importante como tengas configurado el patinete ya sea en modo eco o en máxima potencia dando unas diferencias de hasta 30 kilómetros en autonomía además la velocidad del patinete viene limitada a 25 kilómetros por hora cumpliendo con la normativa pero en el caso de circuitos privados y competiciones en interiores puede llegar a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora una de las cosas que realmente nos ha alucinado este patinete es la suspensión y una suspensión muy cómoda que viene a través de dos pistones hidráulicos de aceite los cuales son regulables con hasta 14 posiciones de manera que podremos regular la amortiguación a nuestro gusto a través de unas pequeñas ruedecitas la botonera del fighter mini es la misma que la del blade mini también tenemos la misma luz un claxon que como podéis ver es muy potente y una de las cosas que nos ha dejado realmente alucinados es los intermitentes ya que cuando señalamos hacia la derecha se ilumina toda la parte de la derecha e incluso aquí en la talonera nos va indicando una flecha hacia la derecha y el cierre de seguridad que viene con doble pestillo que es el mismo sistema que el del blade mini y como pudisteis ver en el vídeo unas cosas que más nos ha gustado este patinete es su bsm la battery system management es la placa madre que controla la batería ya que es una smart bsm una bsm inteligente la cual puedes controlar a través del móvil pues ver el estado de todas las celdas balancear las celdas desde el móvil algo realmente alucinante el acelerador es un acelerador tipo gatillo donde tenemos hasta cinco velocidades además tenemos el modo eco en el cual podemos ahorrar el máximo de batería el display es realmente impresionante es un display muy bonito con bastante color en el cual nos da todo tipo de información desde los kilómetros por hora el máximo el amperaje de salida en cada motor incluso nos puede decir hasta los grados de temperatura que tiene la controladora todo esto también es configurable y controlable a través de la aplicación que es una aplicación muy amplia y muy 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 detallada y sólo tenemos que poner la tarjeta en la posición de la tarjeta apretar el botón de power y se enciende el patinete a la hora de apagarlo sólo apoyando la tarjeta ya está apagado y en este momento nadie puede encender el patinete ya que el sistema ha hecho que la tarjeta bloquee totalmente el patinete y la verdad es que estamos muy entusiasmados con los patinetes te verán realmente son preciosos increíbles alucinantes sobre todo todo lo que configura al tema de la bsm y la aplicación la cual es muy completa y estamos muy entusiasmados con esta marca con los patinetes te verán hasta el punto que el dueño de te verán edwin estuvo aquí en barcelona como pudisteis ver en el vídeo del blade mini estuvimos paseando por barcelona y ya no sólo para las franquicias solo ruedas sino para otras tiendas y talleres que queráis incorporar la marca te verán en vuestro catálogo contactar con solo rueda ya que somos distribuidores oficiales aquí en españa bueno pues vamos a probar el fighter mini realmente es un patinete muy 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 cómodo porque tiene una suspensión muy suave vamos a probarlo por barcelona estabilidad la verdad es que nunca habíamos pasado por este camino no sé dónde vamos a llegar los frenos hidráulicos son muy eficientes que no sé dónde vamos a parar por favor contactar con nosotros para poder distribuir vuestros patinetes en vuestras tiendas además si estáis interesados en vuestra propia tienda solo rueda enviar el formulario a través de la página web en la página de franquicias bueno pues esperemos que os haya gustado este patinete y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo